¿Cómo están mis amigos? Yo soy el profesor Joaquín Ardila, profesor de Cuales de Salesiano de Bucaramanga y he estado haciendo videos en YouTube para enseñarles lo poquito que hice de electrónica esto lo hago obviamente con el ánimo de que mis estudiantes y otras personas aprendan pero también con la intención obviamente de crecer en YouTube y poder de pronto tener alguna otra entrada diferente a mi salario no dependo de YouTube pero si ustedes se suscriben eso me da más ánimo para seguir haciendo videos, muchos más y obviamente darle like y comentar si se puede dar las gracias y acceder aquí voy a hacer este montaje es un circuito muy sencillo de luces variables en el 5 y 25 que aparece con mucha frecuencia en muchos libros electrónicos lo vamos a hacer el montaje paso a paso en Tinker K entonces tenemos el 5 y 25 aquí hay un condensador de 10 microfaradios aquí hay una resistencia de K aquí hay un potenciómetro esta resistencia de 6.8 y esta resistencia de 220 lo vamos a Tinker K y vamos a tomar los componentes lo primero que voy a sacar es mi placa de protoboard voy a sacar una pequeña listo voy a sacar los componentes inicialmente el 5.55 lo tenemos aquí lo podemos ir colocando acá la fuente de voltaje obviamente necesaria para alimentar el circuito y aquí puedo ponerle una vez positivo y en este lado de abajo listo sabemos que el pin 8 es conectado a positivo aquí el integrado comienza con esta marca que tiene el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es importante entenderlo porque cuando vemos el circuito el esquemático está marcado con el número de pins aquí 1, 2, 3, 4, el 5 no está, 6, 7 y 8 entonces el 4 va al positivo y el 1 va al negativo entonces en el circuito el 1 va al negativo y el 4 también va al positivo o sea aquí lo podemos tomar por aquí y lo vamos por aquí y lo ponemos aquí listo ya tenemos la polarización podemos seguir trabajando vamos colocando elemento por elemento podemos colocar esta parte de aquí por ejemplo diodos con resistencia de 220 a la salida una va al positivo y la otra va al negativo entonces aquí podemos mirar los diodos LED ahí lo tenemos ahí están acá dice dos diodos LED podemos poner uno aquí y ponemos otro aquí fíjense que aquí el diodo el ánodo va al positivo en cambio este el cátter es el que va a la resistencia podemos colocar la rotor resistencia de 220 ohmos lo buscamos en resistencias entonces vamos a colocar nos va a tocar ponerlas horizontales para poder hacer la conexión esas son cosas que hay que ir aprendiendo porque así las rotamos que el ánodo es el que el ánodo es el que va al positivo y el cátodo es el que va a la resistencia entonces aquí podemos el cátodo a la resistencia y el cátodo a la resistencia el cátodo y aquí el ánodo es el que va al positivo entonces tenemos el ánodo positivo listo en nuestro circuito podemos observar que esta resistencia la resistencia va al cátodo ambas van al cátodo pero este el ánodo la resistencia va al pin 3 y el ánodo desde abajo va al pin 3 entonces muy bien esta resistencia va al pin 3 entonces tomamos nuestro pin 3 de acá podemos llevarlo hasta conectarlo a la resistencia y el ánodo y el ánodo de este diodo también va al pin 3 entonces lo llevamos lo colocamos aquí aquí vemos que esta resistencia del otro lado va a tierra partaría ese pedacito entonces esta resistencia ya nos quedó esta parte de los diodos ahora trabajamos en la otra parte que es primero una resistencia de 6.8 del positivo al pin 7 entonces tomamos una resistencia del positivo y la conectamos al pin 7 pero esa resistencia es de 6.8 aquí tenemos que ponerle 6.8 kilogramos listo nos quedó esa resistencia vamos ahora y hacemos una resistencia de un K que va del pin 7 entonces igual tomamos una resistencia la ponemos horizontal de un K que va al pin 7 pin 7 lo tenemos aquí entonces fácilmente simplemente hacer una resistencia y la resistencia de un K está por defecto sale con un K entonces no hay problema ahora va un potenciómetro que va a la resistencia el de la mitad va a este punto que es 6.62 unidos y el otro punto no se conecta se deja libre entonces pongamos nuestro potenciómetro aquí lo tenemos entonces uno de los pines va a la resistencia de un K como ya hemos visto y el otro pin va el de la mitad va al pin 6 y 2 que se une entonces aquí lo podemos poner al 2 inicialmente inicialmente lo llaman aquí 2 pero recordemos que el pin 6 y el pin 2 se unen entonces lo llevamos por acá listo pin 6 y el pin 2 se unen ya tenemos ya tenemos esta parte de aquí nos faltaría que el condensador de 10 microfaradios hay potenciómetro es de 6 kilómetros y este condensador de 10 microfaradios que va del pin 2 a 10 entonces un condensador de 10 microfaradios lo podemos poner por aquí no nos oculten mucho los terminales el negativo va a tierra y el otro va a pin 2 por acá hasta llegar aquí a pin 2 listo y la polarización es de 5 voltios están montados los circuitos vamos a ver si tenemos la suerte de que funcione cualquier cosa que nos haya hecho falta el circuito no va a funcionar a veces funciona de una a veces no vamos a ver vamos a darle a iniciar y veremos qué pasa evidentemente está funcionando aquí se ven parpadear los ledos si yo varió el potenciómetro distinguí la velocidad aquí queda bien lento muy bien aquí queda más rápido aquí queda bien rápido muy bien tenemos la suerte que nuestro circuito funcionó de humo sin ningún problema esto obviamente es un montaje paso a paso de unas luces de velocidad variable y la tenemos utilizando el circuito integrado 5 5 5 muy bien no se le olvide suscribirse a nuestro canal darle like activa la campanita si pueden dar las gracias con unas moneditas no estaría de más y nos vemos hasta el próximo video muchas gracias muchas gracias por verlo y muchas gracias por compartirlo y muchas gracias por estar ahí hasta luego gracias por verlo